Hola Nakamas les habla el cazador de piratas Roronoa Zoro y hoy les traigo un nuevo video de One Piece. El video de hoy es el tan ansiado y esperado top 7 de las batallas grupales mas esperadas de One Piece. Recuerden que este top viene con una pequeña teoría de como se podrían dar estas batallas y también que todo lo dicho en este video es mi opinión personal por lo que si no están de acuerdo con algo o creen que me equivoqué en algo escríbanlo en la caja de comentarios. Si por algún motivo no vieron el primer video de las 7 batallas individuales mas esperadas de One Piece les dejaré el link de ese video en la descripción así que vayan a verlo. Antes de empezar con el top y las teorías les informo que el video contiene spoiler así que si no están al día con el manga o al menos con el anime es su decisión el seguir viendo el video o cerrarlo. Dicho esto comencemos. Batalla número 7 La batalla número 7 es el enfrentamiento entre la alianza pirata de Lau y Luffy contra el Yonkou Kaido y todo su ejército de usuarios de frutas Soan artificiales. Como todos sabemos el objetivo a derrotar por la alianza de Lau y Luffy es el Yonkou Kaido pero para poder vencerlo deberán enfrentarse a todo su ejército de usuarios de frutas Soan y al parecer también deberán enfrentarse al Supernova X Drake. Esta batalla se dará eventualmente en la serie pero a mi parecer aún faltarán un par de sagas más antes de verlo ya que actualmente ni Lau ni Luffy están en condiciones de poder enfrentarse a un Yonkou. Es cierto que Luffy demostró ser más fuerte que Lau en su batalla contra Doflamingo sin embargo eso solo pasa cuando Luffy usa el Gear 4 y como todos vimos Luffy no puede usarlo por demasiado tiempo y al terminar de usarlo pierde todo su hack por un tiempo de 10 minutos. Algo como esto sería letal para Luffy en su batalla contra Kaido ya que dependiendo de las circunstancias cabe la posibilidad de que ahora nadie lo salve como sucedió en su batalla contra Doflamingo. De la manera en como yo lo veo Luffy necesitará dominar por completo el Gear 4 antes de enfrentarse a Kaido y si eso no fuese suficiente para vencer al Yonkou que me parecería lo más lógico ya que usualmente contra un enemigo tan poderoso Oda debería mostrarnos otro Power Act. Sería el momento perfecto para realizar el despertar de su fruta del diablo o para mostrarnos un Gear 5. Personalmente creo que Oda nos mostrara el Gear 5 antes que el despertar de la Gomu Gomu no Miyake S Power Act se lo guardara para el final de la serie aunque con Oda nada está dicho por lo que solo nos queda esperar para ver esta batalla. Por otra parte me imagino que Trafalgar será quien se enfrente a X-Drake en una batalla de supernovas y Zoro, Sanji y los demás se enfrentarán a los comandantes de Kaido. Al final las batallas serían así, Luffy vs Kaido, Trafalgar vs X-Drake, Zoro vs el comandante de la primera división de Kaido, Sanji vs el comandante de la segunda división de Kaido, y los demás miembros de ambas tripulaciones contra los comandantes más débiles o personajes sin tanta relevancia. Bueno pasemos a la siguiente batalla. Batalla número 6. La batalla número 6 es el enfrentamiento entre la tripulación de los Mugiwara y la tripulación del Yonkou Kurohige. Todos sabemos que la batalla contra Kurohige se dará casi al final de la serie y que Luffy tiene que ser el que derrote a este enemigo, sin embargo el cómo se dará esta batalla aún es algo confuso ya que no sabemos si habrá un nuevo Nakama en ambas tripulaciones o si se quedarán como están. De cualquier modo sabemos que esta batalla tendrá que darse no sólo porque Kurohige fue el que entregó a Ace a la marina, sino también porque tanto Luffy como Kurohige tienen el sueño de convertirse en el rey de los piratas. Sin lugar a dudas una batalla entre dos portadores de la voluntad de Drey será de lo más épico y habría que sumarle los enfrentamientos entre los miembros de sus tripulaciones como el enfrentamiento de Zoro contra Shilin, la batalla de Usopp contra Van Auger y la batalla de Chopper vs Dr. Q. Estos cuatro son los versus claros que tenemos hasta el momento y no menciono los demás porque al menos a mí me parece que las cosas podrían cambiar dependiendo del desarrollo de la historia. Lo único que sabemos con certeza es que esta batalla será de las últimas de la historia por lo que tendremos que esperar alrededor de 12 o 14 años para verla según la última entrevista al editor de Oda. Me gustaría teorizar más acerca de esta batalla pero sería un spoiler de un próximo video que tengo pensado hacer acerca del final de One Piece así que esperenlo. Sigamos con el siguiente combate. Batalla número 5. La batalla número 5 es el enfrentamiento entre la tripulación del Yonkou Akagami no Shanks y la tripulación del Yonkou Marshal Dittich. Durante las historias de One Piece se nos ha mencionado que Shanks y Kurohige ya han tenido una batalla previa en la que aunque no sabemos quién fue el ganador, sabemos que fue Kurohige quien le hizo la cicatriz a Shanks. Esto podría significar que Kurohige es más fuerte que Shanks sin embargo al no saber cómo le hizo la cicatriz no podemos asegurar nada. Podría darse el caso de que Kurohige le hizo la cicatriz de una forma no tan limpia por así decirlo ya que durante el transcurso de la historia hemos visto que Kurohige se actúa como un verdadero pirata y lo más importante para el ácido siempre salirse con la suya sin importar los métodos que deba usar para lograrlo. De todos modos en este momento me parece que Kurohige es más fuerte que Shanks debido a que posee dos habilidades de las más poderosas. Es decir, si Kurohige solo tuviese la habilidad de la Yami Yami vería muy pareja la batalla ya que al parecer Shanks solo lucha con Haki sin embargo Kurohige también posee el enorme poder destructivo de la Gura Gura y eso sin lugar a dudas le da gran ventaja sobre cualquier oponente. Durante la saga de Marineford pudimos ver como Kurohige se burla de Shanks diciéndole que la cicatriz le luce muy bien y aunque Shanks no contesta nada ya que no es de su estilo caer en provocaciones si vimos que Yasok levantó su rifle en contra de Kurohige como esperando una orden de atacar sin embargo al mismo tiempo Van Auger hizo lo mismo y cuando todos esperábamos ver esta batalla Kurohige decidió retirarse. Esto podría significar que en algún momento de la historia veremos esta batalla y quien sabe si Shanks llegue a morir a manos de Kurohige. Sin lugar a dudas una de las batallas que más esperan los fans de One Piece. Sigamos con el siguiente combate. Batalla número 4 La batalla número 4 es el enfrentamiento entre la Armada Revolucionaria contra la Marina. Como sabemos el objetivo de la Armada Revolucionaria es derrocar completamente al gobierno mundial sin embargo para lograr vencerlos primero deberán enfrentarse y derrotar a la Marina por lo que este enfrentamiento es muy probable aunque creo que será durante la guerra final de One Piece me gustaría ver un batalla solo entre la Marina y los revolucionarios. Los versus a mi parecer serían Dragon vs Akainu que como mencioné en el video de las batallas individuales más esperadas es uno de los encuentros que más quiero ver ya que eso obligaría a ambos a demostrar la mayor parte de su poder. Sabo podría enfrentarse a Fujitora nuevamente o tal vez a Kizaru y los otros dos almirantes probablemente se enfrenten a otros dos comandantes del ejército revolucionario que deberían tener un nivel similar al de Sabo. Profundizaré más en esta batalla en un próximo video así que por el momento la dejaré hasta aquí. Vayamos con el siguiente combate. Batalla número 3 El enfrentamiento número 3 es entre el trío monstruoso de los Mugiwaras y los tres almirantes. En esta batalla hay algo que no tengo muy claro y es que si Luffy se enfrenta a Akainu y Zoro a Fujitora aún quedan dos almirantes disponibles que son Kizaru y Green Bull por lo que no sé cuál será el rival de Sanji sin embargo ver a Sanji pelear contra Kizaru o contra Green Bull será muy emocionante por lo que espero cualquiera de estas dos batallas. Los enfrentamientos entre Luffy, Zoro y Sanji contra los tres almirantes de verdad serán algo muy épico en One Piece ya que podremos ver el nivel de poder altísimo al que llegaron los Mugiwaras en su largo viaje y aunque les costara mucho derrotar a sus respectivos rivales todos sabemos que lo lograrán. Aunque personalmente creo que Akainu no será derrotado por Luffy sino por Sabo. No dudo que Luffy tenga un en centro con Akainu pero creo que esa batalla será interrumpida por Sabo o por algún otro motivo y al final será Sabo quien derrote a Akainu en venganza por la muerte de Ace. Además sería épico ver al nuevo usuario de la Mera Mera Nomi derrotar a Akainu. Vamos con el siguiente combate. Batalla número 2. La batalla número 2 es el enfrentamiento entre la tripulación de Goldie Roger contra Edward Newhate. De verdad espero con ansias el momento en que Oda nos enseñe un poco del poder que tuvieron el antiguo rey de los piratas y su tripulación en un flashback y que mejor manera de hacerlo que mostrándonos una batalla contra su rival más grande, Shirohige. Sabemos que Shirohige fue el único hombre capaz de luchar de igual a igual contra Goldie Roger y también sabemos el inmenso poder que Shirohige tenía incluso a una edad muy avanzada y estando enfermo por lo que un enfrentamiento entre estos dos monstruos en su mejor época debería ser algo único. Además no creo ser el único al que le da curiosidad saber cómo Goldie Roger enfrentó sólo el enorme poder de la Gura Gura Nomi en su máximo esplendor. Si sé que muchos dirán que Akainu lo hizo en Marineford, sin embargo en ese momento Shirohige ya estaba muy viejo, enfermo y herido como para haber peleado con todo su poder. Así que sin lugar a dudas espero poder ver la batalla entre el poderoso rey de los piratas y un joven y enérgico Shirohige. Pasemos a la batalla final. Y al igual que en el top anterior de las 7 batallas individuales más esperadas de One Piece, este lugar es especial. Batalla número 1. Sin lugar a dudas el puesto número 1 de este top es para la batalla grupal más grande de todas. La guerra final de One Piece que anunció Shirohige antes de morir. Como todo buen fan de One Piece recuerdo a detalle cada frase épica de la serie y sin lugar a dudas las palabras finales antes de morir de Shirohige son de las mejores. Poco antes de morir Shirohige hizo una predicción por así decirlo de lo que sería el final de One Piece. Y el hombre más poderoso del mundo la describió como la gran batalla que engullirá al mundo y que Sengoku y el gobierno mundial temían. Si al hombre más fuerte del mundo le parecía que esta batalla hacía temblar tanto a Sengoku como a el gobierno sin lugar a dudas, puedo decir que será la guerra final con la que One Piece llegara a su fin. Y como dato adicional sabemos que Oda dijo en una entrevista que la saga final de One Piece se haría parecer a la saga de Marineford un relleno sin importancia, por lo que estoy seguro de que lo que veremos en esa guerra será brutal. La manera en como imagino esta batalla es tan grande que si la explico en este momento el video se volvería igual de largo que el de Kaido, así que para evitar tocar un tema tan amplio aquí, hablaré de esta batalla en un próximo video. Mi teoría de la batalla final de One Piece estará aquí en unos días así que espérenla. Hasta aquí el video Nakamas si les gustó por favor denle like y compartanlo con sus amigos que les guste One Piece. Déjenme saber en los comentarios cuáles son las batallas más esperadas por ustedes y suscríbanse al canal para ver más videos así. No se olviden que en la descripción del video les dejaré el link de la página de Facebook para que puedan enterarse de todo con respecto al canal y el link del asco oficial del canal donde pueden dejar todas sus preguntas y yo las contestaré con gusto. Dicho esto me despido Nakamas, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!